Alonso, para poner en contexto a nuestros televidentes, ¿en qué consiste exactamente o en qué consistía esta medida derogada por Starmer? Originalmente esta ley presentada por el Bloque Conservador contemplaba el regreso de migrantes y refugiados provenientes de Francia principalmente, que se encontraban ya en Gran Bretaña, que estaban solicitando asilo y que era un plan millonario de regresarlos a Ruanda como un tercer país y que este país africano se encargara de darles refugio, darles un empleo, seguridad, servicios de salud, etc. Pero bueno, generó muchísima controversia desde que fue presentada, primero por Boris Johnson y después continuada por el exministro Sunak. Ahora, ¿qué implica la decisión de deshacerse de esta normativa? Creo que es un alivio muy importante, por un lado, para este bloque de refugiados migrantes que provienen solamente de África Subsahariana, del norte de África, de Medio Oriente, de Lejano Oriente, porque era una violación clara a sus derechos humanos. También dentro del propio gobierno británico había muchísimo descontento, tanto del Bloque Conservador, por el Bloque Liberal, también de colectivos de Defensa de Derechos Humanos, de especialistas en derecho, porque se estaba contraviniendo con las responsabilidades internacionales del gobierno británico a las convenciones de derechos humanos, como la Convención de Derechos Humanos de Europa, como a la Convención de Refugiados de 1951, y, bueno, también con la propia Declaración Universidad de los Hechos Humanos del 48, donde el gobierno británico claramente estaba frenando ese derecho que tengan estas personas de ser atendidas, claramente, bueno, para que se iniciara su trámite de refugio. Y, bueno, con eso también lo que se está haciendo es una forma de externalizar las fronteras, de devolverle la responsabilidad a terceros países. Entonces, no es nuevo, esto está ocurriendo mucho en otros países europeos. La Unión Europea lo ha hecho con Mauritania, con Marruecos, con Egipto, con Túnez, en brindar millones de euros en ayuda para frenar la migración. Aquí pasa lo contrario, aquí es un gobierno europeo que está solicitándole a un gobierno africano que, bueno, que reciba a estos migrantes y refugiados. Y una de las principales molestias era, pues, bueno, que era un plan millonario, ya se habían devengado 240 millones de libras que se le había otorgado a Ruanda, previamente, y también, bueno, una de las molestias es que gran parte del sector de los contribuyentes del imperio británico, pues, están molestos porque iba a hacer la razón de dos millones por contribuyente, lo que iba a costar este plan. Ahora, Alonso, ¿qué tanto puede cambiar la política migratoria británica bajo este nuevo gobierno laborista? Bueno, se espera que se atienda de una manera más humanista. Es algo que preocupa, de hecho, Andrés. Pues, ya había una molestia clara por la reducción de los recortes a la ayuda internacional. Se había cerrado la oficina encargada del desarrollo a nivel internacional. Y, bueno, creo que también es un regreso a esa responsabilidad por parte del gobierno británico atender sus necesidades. También ahora con un gobierno de izquierda, pues, es ser consecuente con su discurso de atender las necesidades, de ser un gobierno mucho más humanista, de acelerar ese trámite de asilo de estos solicitantes. Y, bueno, también es una forma de recuperar ese liderato, ¿no?, después de las severas críticas que había recibido el gobierno británico por parte de este plan. Y, bueno, ya en el plan internacional, en el caso de Ruanda, pues, esto también puede mancillar un poco la imagen de Paul Kagame, el presidente ruandés, toda vez que él se presentó, se proyecta como un líder que ha traído estabilidad a un país africano, a un país que había atravesado un severo conflicto, un genocidio en 1994, y que, bueno, también era sujeto de críticas porque Ruanda no podía considerarse un país seguro, toda vez de que se trata, que es un gobierno autoritario, donde no se respetan los derechos humanos, no es un régimen democrático, incluso había ese miedo de que, en todo caso, de enviar a estos 300 primeros refugiados a este país, pues, bueno, fueran medentrados, fueran también violentados, fueran intimidados, en aquel país donde, pues, hay una coartación clara de las libertades fundamentales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!